El mes del año en Bolivia, donde puedes pedir tus buenos deseos, donde puedes pedir que te vaya bien, que tu negocio crezca, que el estudio, la salud no te abandone. Un mes donde la pachamama, mejor dicho la madre tierra a lo cual veneramos en Bolivia, el mes de agosto es el indicado. Ahora, no todo es bueno, ya que como se dan ofrendas para que Pachamama, madre tierra te escuche, hay ofrendas oscuras, que aun a pesar de los años, a pesar de tanto tiempo que paso, se siguen practicando. Estas ofrendas son los suyos o ofrendas a la pachamama humanos, humanos que son ofrendas. Este tema ya lo tocamos el año pasado y hoy hay un testimonio reciente de un hombre que pudo escapar a ser un suyo, una ofrenda en una construcción. Esto se realiza, porque se cree que va a ahuyentar los malos espíritus, que los albañiles, los arquitectos, ingenieros o personal en general, no van a sufrir accidentes. Pues a costa de una vida humana, es que piden esto a la madre tierra. El siguiente testimonio, te pido que tengas mucha discreción, ya que te va a impactar. Estaba compartiendo en la Vía Victoria, estaba compartiendo en la Vía Victoria Tobas, yo bailo Tobas. Y después de eso me he encontrado con un camarada que me ha invitado a una cerveza y ya no me acuerdo nada. Y ahí ha aparecido en Tesado nomás allá en... ¿Qué es el músico? Y ha aparecido en Tesado y con ataúd. ¿En una construcción en dónde? Sí, en una construcción. Estaban construyendo y recién en allá adentro me han enterrado. ¿Con quiénes habrías ido? ¿Eran conocidos con amigos tal vez? No, estaba con mis amigos. Yo, como les digo, bailo Tobas y estaba con mis amigos bailando. Luego ya me ha invitado un camarada, me ha invitado trago y así. Listo, ya no me acuerdo más después de eso. Ya no me acuerdo nada. ¿Cómo sales tú? Esta mañana me he levantado nomás así. Quería orinar y ya no podía salir ya. Ahí se haciéndose, roto el vidrio. Me he lastimado, toda mi mano me he lastimado golpeando. ¿En dónde? Apenas he salido. ¿En dónde te han encontrado? ¿O dónde has aparecido? En este, qué se llama, un pueblo de aquí. ¿Una construcción? No me acuerdo del pueblo ahorita. Es este... ¿Pero era una construcción? Sí, era Pampa, sí, para construir, era... ¿Qué? ¿Achacachi? 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 Un achacachi, sí. ¿Qué es lo que pides a las autoridades? ¿Ya te has...? Ya ha ido a la policía todo, a hacer la denuncia y no... Todos me dicen, estás con estado de verdad, vas a venir sano, dice... Y ese mi amigo nomás, no lo conozco tampoco, es muy buena persona ese amigo. Él me ha dicho, vamos allá, yo era policía o soy policía, dice... Él me ha traído aquí, ya tienes que encontrar tu caso, no tienes que estar pasando esto a todos, dice... Posterior, él dice, he recibido arena, dice, en mi cara, pero, no sé, parecía un sueño. Después rasgué, dice, y según él dice, estaba en un ataúd. Y en el ataúd posterior, yo he reaccionado, me he levantado y de ahí me han pateado en mis caras. Me han pateado, después me han echado arena, arena, más arena, en el cual él había salido de ahí, en el cual después había aparecido en una avenida, según él, una señora, la voy a axilé y la voy a un taxi hasta aquí, hasta la ciudad de El Celojo. ¿A qué hora le encontraste a ti? Yo le encontré a las seis y media, siete de la mañana. ¿Y estaba así siempre, con cemento en la cabeza? Sí, con cemento, con cemento. ¿Lo has utilizado para una construcción? No sé yo, yo no parto de esas cosas. ¿Cómo lo restaña? Él estaba, él estaba con cemento en el rostro, con capucha encementado, le limpie la cabeza, el rostro, y posterior le llevé a bomberos, a la PCC, no quieren saber nada. Las mujeres de acá todavía le han dicho, es normal, es normal, pero para mí no es normal eso. ¿Cuál es su nombre? Alex Magno. Alex, ¿cómo tú te percatas de que estaba en la construcción en ese estado? ¿Cómo es que te percatas tú? No, yo lo encontré. Según él me cuenta, una señora la había mandado aquí, a la ceja, en una movilidad. Yo estuve compartiendo aquí con mis amigos y él vino, me pidió, me pidió auxilio, me pidió auxilio. Un testimonio que debe llamar la alerta a todo el mundo, a toda región de Bolivia, y no estar archivado por la policía y negar la atención por la policía de Bolivia. Que tal vez para ellos, que vieron varios casos, es algo normal, pues estamos hablando de una vida humana, y no se debe jugar con esto, se debe buscar a los responsables. Dime qué opinas tú en la caja de comentarios, ya que te lo dejaré a tu criterio. Un hecho, un intento de homicidio, un intento de tortura, un intento de un asesinato brutal.